El conductor se defendió diciendo que la periodista Adela Milla estaba loca. Hace unos días, Adela Milla tuvo en su programa de internet, La Saga, a Jorge el Burro Van Ranking como invitado, y este confesó que en los 7 años que lleven hoy, sí ha visto problemas entre las mujeres que conducen dicha emisión. Ante esto, este viernes, Galilea Montijo, en pleno programa, no dudó en reclamarle al burro. ¿Por qué andas diciendo que si nos peleamos aquí, eso se queda en familia? A lo que Van Ranking, de inmediato, se defendió asegurando lo siguiente, es que la Milla está loca, ustedes son mis hermanas y hermanos, provocando las risas de todos sus compañeros ante el polémico comentario de Gali.